Hola a todos, hoy vamos a hacer un arroz con secreto ibérico, como veis tenemos dos piezas, vamos a quitar bien la grasa y con un poco de verdura, dos alcachofas, unos 200 gramos de guisantes que son frescos sin congelar, una escurrida tierna que acabamos de comprar y medio pimiento verde. Vamos a picarlo todo, le vamos a quitar toda la grasa y vamos a comenzar a hacer el arroz. Bueno, vamos a empezar por el arroz, no le vamos a echar mucho aceite, vamos a hacer un arroz meloso, vamos a echar 3 dientes de ajo picado, no le hemos echado mucho aceite porque el secreto ibérico tiene bastante grasa, cocinaremos el arroz con su misma grasa. Dejamos que se haga un poco el ajo. Para un arroz meloso vamos a echar 4 veces más de agua que de arroz. Aquí tenemos el secreto ibérico, que hemos intentado quitar de toda la grasa posible. Nos ha quedado bastante porque ya veis que tiene por todos lados. Se lo vamos a echar y vamos a dejar que se vaya dorando y después vamos a añadir la verdura. Bien, como veis ya se está dorando. El olor que suelta este secreto ibérico del pueblo es como un jamón ibérico bueno. La grasa esta que suelta el jamón. Bueno, vamos a dejar que se termine de dorar para añadir la verdura. Bueno, ya lo tenemos un poco doradito y luego vamos a echar la verdura. Como veis, hemos cortado en forma rectangular el azúcar verde, los pimientos en tiras y las carcachofas en cuartos. Y los guisantes claritos, estaban claros. Y ahora lo que vamos a hacer, como antes no hemos echado sal a la carne para que no cierre todo el líquido interno. Y vamos a echar la sal. Y vamos a dejar que esto se haga durante un cuartito de hora. Que se posee todo bien. Bueno, ya lo tenemos aquí hecho, esto es frito. Ahora vamos a echar un sobate rallado. Vamos a poner un poquito de sal, el tomate. Y un poquito de pimenta molida. Y ahora vamos a dejar que se haga un poco el tomate. Vale, vamos a echar también un poquito de pimentón rojo. Una cucharadita. Vamos a poner ahí a un lado. Vamos a remover un poco para que se haga. Que no se nos queme. Y ya me vuelto. Ahora le vamos a echar dos litros de agua. Aproximadamente. Y vamos a dejar que hierva durante un cuarto de hora. Echamos agua mineral. Y vamos a esperar un cuarto de hora que se cueza un poquito lo de ingredientes. Bueno, ya ha pasado un cuarto de hora conciéndose la verdura y la carne. Y vamos a añadir medio kilo de arroz. Lo hemos lavado previamente para evitarle todo lo malo. Lo vamos a colocar un poco. Le vamos a añadir un poco de colorante. Y ahora cuando vuelva a hervir nuevamente, le vamos a añadir una picada de ajo y perejil. Bueno, ya ha empezado nuevamente a hervir. Le vamos a echar un poco de ajo y perejil. Lo movemos un poquito. Y vamos a retocar de sal. Le vamos a echar un poquito de sal. Y ahora vamos a esperar que se cueza el arroz durante aproximadamente un cuarto de hora. Vamos a ir quitando un poco la grasa también. Mientras se termina de cocer el arroz, la grasa y la espuma. Bueno, ya lo tenemos prácticamente cocido. Ahora lo vamos a tapar durante dos o tres minutos. Y a comer. Tenemos nuestro arroz con secreto ibérico de vijuelos y verduritas. Espero que os guste la receta. Un saludo a todos y os recordad de suscribiros a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!